Ya está la fecha, van a ser el próximo 27 de octubre. Prácticamente dentro de un año los argentinos vamos a las urnas para las elecciones generales. Pero ¿qué va a pasar con las PASO? ¿Serán antes? Claro. Como siempre, el 11 de agosto es la fecha que se ha dado a conocer. La justicia electoral confirmó la fecha de las elecciones presidenciales del año que viene. El 11 de agosto serán las elecciones primarias. Y el 27 de octubre las elecciones generales. Y el 24 de noviembre se realizaría eventualmente una segunda vuelta en la República Argentina. La elección del sucesor de Mauricio Macri o la reelección del presidente se va a hacer junto con las legislativas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes electorales. Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos votarán, votaremos 130 diputados, 24 senadores y 43 parlamentarios del Parlasur. Como en elecciones anteriores, para proclamarse ganadora será suficiente una fórmula que recoja el 45% de los votos válidos o bien el 40% y una diferencia de al menos 10% con la que ocupe el segundo lugar. A falta de estos resultados habrá una segunda vuelta únicamente compitiendo con las dos fórmulas con más votos. Esto a nivel nacional.